Agradecemos muchísimo el que haya venido desde Estados Unidos, desde Minneapolis, que haya viajado hasta aquí a Madrid para estar con nosotras. Sasha es escritor y sus experiencias dentro del sistema psiquiátrico y también su compromiso con la política radical le llevaron a fundar un grupo llamado Hearing Voices Twin Cities, que lo que intenta es proporcionar un espacio social alternativo para que las personas discutan entre sí experiencias a menudo, como hemos visto, estigmatizadas y que establezcan contactos. Y en Minneapolis, tras los disturbios que se desarrollaron por el asesinato de George Floyd en 2020, fundó un proyecto titulado Of An Unsound Mind, que lo que intenta es rastrear las historias de la psiquiatría, el trabajo social y la conexión con la salud pública y también cómo esto se entreverá con las policías, las prisiones y diversas tecnologías disciplinarias. Dentro de muy poco tiempo, en 2024, va a salir a la luz un libro que ha escrito titulado Storming Bedlam, Madness, Utopia and Revolt, que esperemos que se pueda traducir pronto al castellano y es un libro en el que intenta reimaginar la atención a la salud mental y a sus posibilidades radicales en este contexto que estamos viviendo hoy del desarrollo global del capitalismo. Bien, pues muchísimas gracias, Sasha. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero quiero agradecer sinceramente al Centro de Arte y a todo el mundo de la Universidad de Madrid y a todo el mundo al que he conocido hasta ahora, que me ha dado una bienvenida estúpida. El primer día intenté seguir las presentaciones y de verdad me pareció fantástico. Me quedé sin entender quizá el 50% por mi barrera lingüística y esta mañana ha sido fantástico. Y esto espero que esté en la línea de lo que se espera de mí. Espero explicaros un poquito de la historia, la iconografía. Pero lo que quiero enfatizar es que para mí este tipo de historia tiene la finalidad de ver que está todavía presente y que es inmediato. Es una preocupación inmediata, incluso viendo cosas que son ya de hace 400 años. Y ahora empiezo. Bien, todos los seres humanos y todos los seres vivos, de hecho, participan en la producción y la reproducción del mundo. No pueden sino hacerlo. Por muy incomparables que puedan ser como procesos materiales, la gestación del niño en el útero, el trabajo arquitectónico elaborado de crear una colmena, un rayo de acero, el cultivo del arroz, el peso cariñoso del niño cuando sale por la puerta. Son cosas que llevan a cabo sujetos que exteriorizan algo desde dentro para poder participar. Es la realización y la vuelta a realizar el mundo compartido. En el corazón de todo mito de creación está la verdad básica de que la tierra es un taller creativo en el Génesis. Dios crea el aire, la luz, el agua, la tierra y luego Adán les da nombres. Es una creación material, una representación que se inscriben en el mismo proceso creativo desde el principio, pero nada dura para siempre. Todo se rompe, todo se disuelve. Las llamas limpian el pasto, llegan la marea y se lo lleva todo, mueren los idiomas y se obligan a los mortales a incorporar las cenizas y el escombro en su taller para sobrevivir y para conseguir el significado. En la Ilíada fue Efesto, el dios discapacitado, al que Homero nunca dejó de describir como discapacitado, como impedido, incompleto, roto, que le da a Aquiles el escudo que lleva la imagen del cosmos. En ese escudo, el dios discapacitado inscribió la tierra, la superficie, con cielo, con mar, con constelaciones. En el siguiente anillo dibujó dos ciudades, una que mostraba los rituales del matrimonio y los poderes reproductivos del amor y la seguridad reproductiva de los tribunales, y el otro con la lucha, la violencia, del caos, de la guerra. En otros anillos, puso imágenes de los sitios de la agricultura, el pastoreo animal, los bailes, el poder increíble de las corrientes del océano. Efesto le da este escudo del cosmos a Aquiles, el precursor de la ira y la destrucción. Este es Efesto, este es Efesto. Y si esto es así, ¿por qué ver el taller loco? ¿Por qué? ¿Qué le hace diferente? Este taller loco es especial porque se le ha hecho aparecer como el paradigma, sino el manantial de la antiproducción, de la muerte, de la disolución, de la corrupción, del apocalipsis. Eso está muy claro en la representación del loco como el artista, simplemente porque el arte combina la producción inmediata y la representación inmediata en un único acto. ¿Y qué es lo que crea el artista loco? Sobre todo, páginas llenas de bocetos sin sentido, grabados, crudos, vulgaridades manchadas, de mierda en las paredes. Aparentemente, los artistas locos solamente podían ser considerados como artistas, si uno cree en el anarquista Bakunin, que dice que la pasión de destruir es también una pasión creativa. La historia europea se puede dividir, aunque con excepciones significativas, al menos en lo que se llama tres regímenes representativos de mostrar la locura. Se ha hablado mucho de cómo incorporar la iconografía en la historia. Uno, desde 1400 a 1650, el segundo, desde 1650 a 1650, y el último, de 1850 a 1950. Y habrá más. Se van entremezclando, pero solamente porque tengo poco tiempo voy a analizar estos tres. Los llamo representacionales más que simplemente visuales, porque las imágenes de la locura que producen estos regímenes apenas se analizan la locura de la gente loca. La imagen de la locura conlleva toda una sala de espejos que han puesto ahí los artistas. Gente lega, gente médica, cada vez que llega alguien que dice que ha golpeado los espejos y se enfrenta directamente a la locura, sin darse cuenta, establecen un nuevo espejo, más distorsionado que el anterior. Mi intención es demostrar que la historia de la representación de la locura, en parte, es una historia de proyección, de sacar algo de uno mismo, de la persona, que poco a poco, continuamente, se separa cada vez más del hecho mismo de la producción, la reproducción, el hecho de que todo el mundo está participando en este proceso. El dividir todo en periodos ha situado la historia de la locura en un antes, cuando la locura tenía un lugar en el tejido social, y el después. Esto no es totalmente cierto. Lo que sí es único sobre la Edad Media y el Renacimiento, cuando había un eclecticismo de la locura, que nació de la distinción entre el sentido, el significado de la textura, el contexto, el significado. La locura se refiere siempre a la diferencia, a la ruptura, a la división. Pero el significado y la intensidad de esa ruptura dependen, en cada caso, de la índole, del tejido que se desgarra, y los mecanismos para reparar ese desgarro. Y aunque las tres religiones monoteístas le dan a la locura muchos papeles contradictorios numerosos, aunque el islam abordó su multiplicidad inherente más directamente, el cristianismo fue lo que determinó la representación popular de la locura. Esto muestra estos espacios de la sociedad. Abajo del todo, vemos que no están incluidas, no están incluidas en absoluto. Es la muerte, el niño y el loco. Y el texto de abajo dice, solamente parezcámonos al niño. La sin razón fue elegible socialmente en las ciudades medievales y sus habitantes, porque solamente gobernaba en parte la razón. El granjero llevaba la colifola al mercado y se enfrentaba al motivo administrativo del recolector de impuestos cuando la población de la ciudad podía llegar a entender el motivo territorial de este ejército imperial. Pero cuando iban a la iglesia, entendían que el auténtico creyente no actúa de forma razonable a la hora de intentar conseguir el milenio. Cristo y sus apóstoles no entendían realmente el motivo del mundo, porque el predicar la cruz es absurdo para los que mueren. En el mundo de Job, Satan es la voz de la razón. La fe de Job traiciona una fe no razonable. Y al mismo tiempo, Nabucodonosor peleó con la locura por sus pecados, pero la negatividad de la locura se presenta aquí solamente para conseguir unas alturas espirituales superiores. Con esas tres figuras tenemos lo que Penélope Duve identifica como los tres arquetipos primarios de la locura cristiana. La locura de la sin razón, la locura como purga del pecado en el caso de Nabucodonosor, que se rujó a bestia. Y el loco sagrado, cuya convicción espiritual realmente rechazaba todo, devolía todo a la humanidad en lo más sagrado. Estos temas se repitieron ad infinitum en las narrativas de los santos, en manuscritos iluminados, pinturas, y finalmente insultaban la fe. Y lo mismo se puede decir de la forma negativa de la locura religiosa. La figura del pecador loco, es la figura del pecador no reformable, castigado con la locura, como es el caso de Herodes, que al final prueba la justicia de la fe, aunque apele a un castigo, que en otros casos es prueba de una auténtica convicción. La religión proporcionó la arquitectura metafísica de la locura medieval. Lo que hace tan difícil la locura medieval de incorporar en la historia de la gente loca es que el referente material normalmente no se dice, no se expresa. Para la mayoría de la humanidad en la historia, la vida cotidiana ha estado gobernada por los ritmos de la razón, el éxito o el fracaso del ciclo de las cosechas, los patrones migratorios. Para producir, el producir el mundo era sobre todo reproducirlo, garantizar que retenía su sentido familiar. La gente loca simplemente estaba metida en esta reproducción cotidiana, aunque determinadas características, rarezas, hábitos, se abstraían a categorías existenciales y llegaban a ser representativas de unos procesos naturales que eran muy superiores a ellos. El agua representaba la frontera de la locura. En el mejor de los casos, fluía por tierras no tocadas y pueblos civilizados se contenían en los pozos, pero podía ser corrompida, podía ser inundada y reenrutada. Demandaba una reverencia igual y un miedo igual. Era necesaria para la supervivencia. Es natural, por lo tanto, que la locura en la frontera entre la humanidad y la naturaleza, el pueblo y el bosque, se podía representar como un fenómeno acuático, como el ejemplo clásico del barco de los locos. El reino de la locura es, en esencia, fundamentalmente líquido. Si no directamente mortales. Era el punto límite de todo lo sentido posible, ya que destruía todo lo que hacía que la vida tuviera sentido y debilitaba todos los lazos que unen a los seres humanos. Sin embargo, esa ausencia de sentido era inevitable y necesaria en virtud de la doctrina del pecado original. Los humanos están destinados a fracasar en la tierra, pero una ruptura total con la estructura del sentido es irrepresentable en sí misma. Por ese motivo, exigía un símbolo más allá de toda razón para ser sublimado o neutralizado. La locura, refractada a través de la comprensión de que puede ser un castigo por el pecado, llegó a aparecer en ocasiones como la aproximación más cercana posible al apocalipsis, que se podía representar en la literatura o el arte, ocupando una posición simbólica para la mente que la peste ocupaba para el cuerpo. La locura era la danza macabra, los ritos de la muerte presentados a los vivos, la eterna posibilidad del fin presente en el mundo. La precariedad y la presión por mantener los ritmos regulares de la vida fomentaron el respeto y el terror al exterior. Las oscuras tierras fronterizas entre la tierra y el agua y especialmente los bosques, donde moraban espíritus malévolos. Era en estas tierras fronterizas donde vivía el hombre salvaje. Esta ubicación de la locura entre los habitantes espirituales del mundo material puede tener su origen en parte de las primeras religiones paganas conservadas en el monoteísmo. En inglés antiguo, ilfic, la palabra para loco y frenético, viene del mundo para elfos. Era bien sabido que la posesión y la locura que provocaba solo podía afectar al cuerpo material, a las entrañas y a los fluidos que a su vez afectaban a la vida mental y al comportamiento. Podía ser consecuencia del pecado, pero no afectaba directamente al alma que era inmune a todos los poderes demoníacos. Al mismo tiempo, se suponía que la locura representaba la expresión más pura de la vida espiritual posible en un mundo material. La religión medieval podía asimilarlas sin razón y la locura, situándolas en un plano espiritual y ajeno al mundo, pero simultáneamente las excluía como sin sentido al reconocerlas como consecuencia del pecado material, por ejemplo, como resultado de beber de un suministro de agua contaminada. Esa es la contradicción que vemos ahí. Preocupada por resolver la tensión entre la vida espiritual y la existencia material, la representación de la locura cumplía funciones mediadoras contradictorias. Por un lado, se encargaba de representar el mundo material corrupto y demente por referencia a la ciudad de Dios. En este caso, la locura es la única y verdadera representante de la fe y el sentido. Y eso es lo que podéis ver aquí a los humanos representados por el pecado original en la ciudad de Dios, que es la única verdadera razón. Así que la locura sirve como un punto intermedio, como un intermediario de la gente que está en la tierra como representantes de esta falta de conocimiento, o sea, que tiene como una pureza de corazón. Pero, al mismo tiempo, por otro lado, la locura servía a las exigencias inmediatas de la pureza espiritual y las consecuencias del pecado en un mundo material que, sin embargo, requería un gobierno eficaz. Aquí, los locos aparecen como los representantes terrenales de Satán y los representantes espirituales de la peste negra. En ambos casos, los locos no aparecen en ningún sentido real, es decir, como personas reales. Cuando aparecen con una forma, con una figura, con un cuerpo, son o bien representantes de las fuerzas cuasi-naturales de la creación y la destrucción, como un dios trastornado, pero creador, que debe aniquilarlo todo para despejar el lienzo antes de poder comenzar el acto de producción, o bien como símbolo de la antisocialidad, de lo antisocial. Aparecen como advertencia o lección objetiva para la sociedad. La fuerza creativa de la locura no era una propiedad inherente a la persona, sino una potencialidad siempre presente para el artista como parte inevitable, aunque terrible, de un proceso creativo que requiere una ruptura con el flujo y los hábitos normales de la vida. Este es el segundo régimen en este momento. Al menos en las ciudades altamente desarrolladas y concentradas de Europa y Asia, los estados administrativos y absolutistas de los siglos XVII y sobre todo del siglo XVIII representaron ante el mundo su convicción de que la razón, cuando estaba suficientemente armada y financiada, podía conquistar y anular las exigencias y los ciclos del mundo natural. Las obras de riqueza podían dominar la escasez, los alijos de armas, podían mantener a raya las amenazas externas, pero tal acumulación estaba condicionada a la obtención y retención del consentimiento de masas y de personas desconectadas y a la regulación de la producción en amplios territorios. Para estos incipientes estados burgueses, la amenaza del desorden social se exageró hasta tal punto que la razón se representó como coextensiva con la civilización humana y los representantes familiares del desorden locos fueron asterrados por completo de la humanidad. Como era de esperar, esta reducción radical del abanico de representaciones de la locura apoyaba su coherencia conceptual en una categoría tomada del mundo del derecho. Esta figura jurídica encontró su contrapartida mítico-teológica en la figura del hombre salvaje y el castigo impuesto a Nabucodonosor. la locura se subsumió en esta categoría de locura animal delirante de tal modo que parecían estar en camino formas más leves o versiones leves de la misma. Cada vez más, la locura ya no era simplemente antisocial que como negación de las costumbres sociales es rechazada pero al menos legible dentro de un medio social, sino asocial, es decir, ininteligible como norma en cualquier contexto social. También fue entonces cuando la imagen del revolucionario, elemento consciente de la insurrección, se unió fatalmente a la locura social, ya que la prensa burguesa consideró suficiente comparar al revolucionario con un maníaco o degenerado para ilustrar la barbarie del desorden. Nada para esta gente nada más deslegitimador que atribuir la locura al enemigo. Se puede trazar una línea clara desde los retratos del siglo XVIII de los revolucionarios y asesinos políticos como maníacos hasta la Petrolese de la Comuna de París y más allá. Algo que hemos visto en los medios de comunicación. Miedo extremo al desorden encerraba el cuerpo a la enfermedad, encerraba el cuerpo del loco en el manicomio del mismo modo que arrojaba su representación a un reino animal distinto reservado a los humanos caídos. Paradójicamente, este periodo de exclusión fue también un periodo de mayor visibilidad de la persona con falta de salud mental, del loco, apartado de los flujos regulares de la vida del pueblo y de la ciudad. El loco dejó de representar poderes creativos y destructivos en el mundo abstracto del potencial y se le dio definición y forma, aún no como persona individual, sino como un tipo genérico, personajes o construcciones orgánicas. Contrariamente a la idea de que la mejora del conocimiento científico o de las representaciones en las artes reduciría automáticamente el estigma de estar loco, la historia de la locura en Europa nos enseña que las comunidades que no tenían ningún interés en entenderla como objeto de investigación científica fomentaron una estrecha relación con los locos, una actitud en última instancia ambivalente hacia ellos y una relación polifacética. Estoy pensando como Gale, en Bélgica, donde se los incorporaba de una manera muy amplia. lo vemos en su situación, por ejemplo, en la agricultura. Una vez alejados de la vida pública, los locos fueron examinados muy de cerca por los fisonomistas, ferenólogos, anatomistas, patológicos y cualquier número de pintores, dibujantes que en líneas generales llegaron a la conclusión de que las personas que tenían delante no eran realmente personas en absoluto, sino algo más parecido a una raza infrahumana de humanoides animalísticos. Es discutible hasta qué punto podemos afirmar que los locos llegaron a estar realmente apartados de la vida pública, ya que es en esta época cuando realmente se despegó la práctica laica de visitar manicomios como una especie de atracción circense. Yo iría más lejos y diría que solo mediante su alejamiento del público y su exhibición ante las miradas indiscretas de los médicos. La gente los gritaba yo iría más lejos y diría que solo mediante su alejamiento del público y su exhibición ante las miradas indiscretas de los médicos y de la opinión pública, los locos se convirtieron en una verdadera atracción de circo, en una jaula, en un sitio apartado. Vemos imágenes como esta que proliferaban. Abundan las imágenes de curaciones de la locura en esta época, pero en este momento es cuando el motivo del loco como materia prima en un taller de la razón toma forma definitiva. Las representaciones de la extirpación quirúrgica de la piedra de la locura se remontan al menos al siglo XV y suelen representar formas simplificadas o satilizadas de las técnicas de cauterización o trepanación de la vida real. Vimos una imagen como esta ayer. En la cura de la locura de Hieronymus Bosch o Bosco, tanto el libro en la cabeza de la mujer como el gorro de embudo del médico eran medios habituales para identificar a los locos. mientras que el monje lleva una jarra cerrada significando quizás su incapacidad para aportar algo a la tarea. Las representaciones de la curación de la locura eran un momento en los siglos XV y XVI eran un momento perfecto para ilustrar la universalidad de la locura del hombre. Otras escenas de curación están plagadas de caos y furia que rivalizan con la mayor locura. En otras palabras, el curandero era tan insensato como el insensato o tan loco como el loco. Cada vez más en las escenas clínicas y quirúrgicas se relacionan menos con el mundo que con el cuerpo del loco. En estanterías completas de medicinas rodean al cirujano barbero y su quirófano se traslada al interior en un entorno limpio y apropiado. En las representaciones más simbólicas de estas escenas de curación, una visión positiva de la locura pasa ante nuestros ojos en el momento de su eliminación. Todo tipo de objetos y referencias desordenadas aparecen e inmediatamente se desvanecen en las brumas de la purgación como si reconocer con seguridad que la locura puede producir una idea o una asociación o conexiones sociales entre las cosas solo fuera posible en el acto de destrucción. En los siglos XVII y XVIII en Francia, el miedo que atraía a las mujeres que se reunían de forma independiente en los salones atestigua esta compulsión a representar la capacidad creativa del otro solo en el golpe de gracia del vencedor. En las imágenes llamadas Lustucru, la locura de las mujeres que se dignaron reivindicar una acción independiente es reparada en el taller de los hombres que les quitan la cabeza y las vuelven a forjar como siervas o dientes. Estas imágenes fueron parte de una obra popular, bueno, fue muy conocida. La locura creativa en la era de la sinrazón social estaba atrapada en estos faros de la razón aniquiladora. Si uno era rápido y estaba atento, podía vislumbrarla en la brisna de humo que arrastraban los vientos después de que la visión láser de la razón vaporizara allí donde se encontraba. Cada movimiento por el control, cada apuesta exitosa por el poder trae consigo su propia estética fiel de la rebelión. Contra los principios de la contabilidad y contra la reducción de la sabiduría en la toma de decisiones lógicas, el romanticismo rindió culto en el altar de la emoción. En los locos creían haber descubierto a los representantes terrenales de la emoción divina y pura, al igual que los hombres de ciencia, los artistas románticos pretendían basar sus imágenes de la locura en experiencias reales. Al igual que los hombres de ciencia, los artistas románticos pretendían basar sus imágenes de la locura en experiencias reales. En realidad, esto no era más que una inversión de la exclusión extrema de los locos que solo los incluía tras colocarlos en pieles de animales, en el atuendo de los llamados primitivos, a su vez una fantasía que existía principalmente en la mente de su creador. Los románticos aceptaron esta inclusión de la fantasía a expensas de la persona real, pero la valoraron en lugar de retroceder horrorizados, aunque al final estaban alineados con esta nueva perspectiva científica. Henry Fusilli, por ejemplo, se basó repetidamente en su recuerdo de una visita al Hospital del Santo Espíritu de Roma donde un grupo de enfermos mentales debían recibir el sacramento de manos de un sacerdote, pero se escaparon aterrorizados y eso es lo que vemos representado aquí. El fisonomista Johan Caspar Lavater incluyó la imagen en su siguiente libro de texto sobre el tema. Parece que van en distinta dirección, pero están muy alineados en realidad. El retrato que hace Balzac del artista loco en esta obra corta, la obra maestra desconocida, no se trata de un artista loco real, sino que revela a su manera y quizá accidentalmente el verdadero rostro de la visión romántica de los mismos. Después de que el artista loco recurre a su propio impulso creativo urgente y salvaje identificado con su locura que todos los románticos desean tanto, todo lo que tiene para mostrar es un desastre de garabatos y sin sentidos. Es un hombre agotado que alcanza una breve claridad solo para darse cuenta trágicamente de que, y cito, soy un imbécil, un loco sin capacidad, no he producido nada. Los románticos quieren una locura sin consecuencias, al menos para ellos, para ellos mismos. Creen que pueden engañar al diablo o triunfar donde Fausto fracasó, pero se trata de una concepción hueca y, en realidad, los locos son sacrificados en el altar de la creatividad en este intercambio. La Nadia de Breton es el verdadero rostro del otro, explotado en este modo. Los artistas románticos van a los manicomios y a las clínicas, como las empresas multinacionales, visitan Chile y Argentina para extraer litio para las baterías. Absorben ellas todo el dinero y toda la fama y dejan un cráter infernal en la tierra. Ahora entramos en el régimen final. Quiero que consideremos la descripción de una visita a la Salt-Petrie por parte del romántico Pierre-Jean David D'Angers en el año 1838. En los jardines de la Salt-Petrie, donde se recluye a locos, yo vi a una gran cantidad de estos pobres agazapados allí como esculturas egipcias. En Oriente, en los locos, son privilegiados ya que se les acepta como inspirados por Dios. Sin duda, en esta postura tan común entre los locos es en la que el arte ha asimilado y utilizado para representar a los dioses en forma escultórica. Fisiológicamente, esta postura de los locos se explica por la actividad de los músculos flexores que dominan a los músculos extensores como en el sueño. Se comprende rápidamente que estando toda la fuerza dirigida hacia el cerebro, sus miembros quedan en completo estado de inercia. Y en Oriente, los fanáticos religiosos en estado de éxtasis permanecen siempre en la misma posición. Sus miembros se osifican o se congelan, se convierten en esculturas. Ya no hay ninguna lucha entre la materia y el espíritu. El espíritu predomina por completo y mantiene una relación continua con Dios. Así que aquí David sigue siendo completamente legible dentro de la concepción romántica de la locura, pero también hace un gesto hacia una nueva actitud que toma forma en los siglos XIX y XX. Al ver a los locos en el jardín, su primer impulso es compararlos con la estatuaria egipcia, después en objetos inertes. A continuación, observa que en Oriente, es dita, los locos son privilegiados. Aunque había pueblos en Francia y en otros lugares de Europa donde los locos seguían siendo tratados con diversos grados de reverencia religiosa, una vez más vincula a los locos con un pueblo extranjero. A continuación, hace la duda afirmación fisiológica de que los miembros de estas personas se osifican porque su energía se desvía hacia el cerebro, de modo que son como personas que duermen despiertas o esculturas vivientes antes de terminar con el aparente consuelo de que los locos viven en una relación continua con Dios. El trabajo de Cesare Lombroso sobre el genio y la locura en la Italia de finales del siglo XIX unió finalmente todas estas ideas que parecen oscilar entre la exteriorización más extrema y la intensa, aunque distanciada, reverencia en una teoría estética coherente y de gran influencia. Desde luego, no fue el primero en relacionar el genio con la locura. Esa conexión se remonta a Platón. Existían versiones ya de ella en las obras de Schopenhauer, Blake, Didedot, Shakespeare y Trident, entre otros. Se podría dividir el tema del artista genio loco en dos posturas generales. Una que sostenía que el genio entraba en un estado parecido a la locura solo en su entusiasmo y la otra que veía al genio loco como un tipo de personaje, de personalidad. Esta última tiene su origen en la teoría humoral de la personalidad y en particular en el amplio y constante interés por la personalidad melancólica desde Aristóteles hasta Robert Burton a la que se suponía fuente tanto de gran miseria como de producción creativa. La mayoría de estas teorías como la de Aristóteles consideraban que la bilis negra era la fuente tanto del genio como de la locura pero decían que la diferencia entre ambos se reducía al equilibrio humoral. cuánto valor tenía una frente al otro humor etcétera. Algunos de los partidarios de esta teoría llegaron a afirmar que las grandes obras están relacionadas en algún sentido fundamental con la gran miseria como si el impulso creativo estuviera mezclado con el impulso hacia la muerte fuera uno solo. No se han mostrado aquí las imágenes perdonadme la imagen sería bueno del Museo de Lombroso de quien voy a hablar ahora mismo. Lo cuenta aquí pero tiene cráneos cráneos de gente loca al lado de obras que habían creado con máscaras de muerte y todo tipo de cosas de ese tipo que ellos habían recogido. Bien Lombroso destaca como único en esta tradición por múltiples motivos en su obra El hombre de genio a veces se la llama el genio y la locura desecha tanto la idea del equilibrio de los humores que conlleva la implicación de que ciertos tratamientos hábitos podrían alterar la balanza y bueno abandona el interés de los estados de ánimo. En su lugar creía que los genios y los locos compartían una constitución degenerada probablemente a causa de su herencia de sus genes algo así. Sobre esta base hizo afirmaciones de grandísimo alcance que todos los productos de la locura son de facto de carácter insano que es decir no hay nada que ver o examinar en ellos aparte de los signos de patología y todo lo que es interesante es encontrar qué les pasa y todas las obras de genio son productos interesantes pero en última instancia sin sentido de un cerebro que falla. una vez más nos encontramos con que un mayor interés por la vida real y los productos de los locos no es suficiente para forzar un cambio de prejuicios entre los verdaderos creyentes. Lombroso recogió muchísimo llegó a abrir un museo de dibujos y esculturas de locos y los estudió a fondo esqueletos cráneos pero todo esto todos los estudios todo el tiempo que dedicó a la gente loca y a recoger sus restos etcétera todo ello no hizo sino reforzar su convicción de que esas obras no debían confundirse nunca con obras de arte. A sus ojos los locos producen por una pulsión de producir que es más mecánica y automática que lo que el psicoanálisis llamaría más tarde pulsión y está por tanto más próxima a algo así como el instante biológico el más básico de ellos era el impulso de crear ese sería lo primario el instante más básico además identificó 13 características básicas 13 pulsiones del arte loco algunos de estos rasgos se excluían mutuamente y no se suponía que los 13 se dieran siempre por ejemplo uno es la originalidad pero también está la uniformidad y la imitación así que estos no casan uno con otro además el arte de los locos y toda la producción de los locos es inútil excéntrica obscena y simbólica en su índole muestra signos de perversión incluye muchos detalles minuciosos y un gusto por los arabescos decorativos y sobre todo es atávico es decir que para Lombroso el arte de los locos revela un estrecho vínculo genético entre la locura y las tribus primitivas lo que quiero destacar sugerir con este cambio es que aunque la persona loca siempre ha sido una extraña es el rasgo definitivo de la locura el significado de extraño no está determinado de antemano la locura de Ajax que le llevó a sacrificar el ganado de su propio ejército era totalmente elegible para él y para los que le rodeaban la ruina hija mayor de Zeus nos ciega a todos esa locura fatal enreda a un hombre ahora a otro porque ella sufre en sí llegaron a Zeus una vez incluso para los locos es aceptable la ruina es aquí la exterioridad que enreda a todos finalmente haciendo que incluso los dioses sucumban a la locura la locura de Cristo estaba fuera de la razón humana pero era representativa de una razón superior y una locura más grande que todas las luchas terrenales incluso la locura animal que tanto preocupaba a los florecientes poderes policiales de Europa los poderes políticos de Europa Japón y las grandes ciudades comerciales musulmanas se basaban en una noción del desorden como peligro inherente a la sociedad puede que fueran animales o bárbaros pero se encontraban en el límite o la frontera de la civilización y todo espacio habitable debe tener un límite una frontera eran su producto desafortunados que eran necesarios para el crecimiento o eran la zona aterradora fuera del alcance y la influencia del poder político de la razón creo que Robert Burton lo ejemplifica muy bien esa sociedad del hecho de que la locura pertenece a la sociedad aunque se le presentase como un bárbaro o un animal porque para Burton la sociedad de mercado estaba construida sobre un gran centro en los tribunales estaban dispuestos a arrancarse la garganta unos a otros y para la mercancía a exprimir la sangre del corazón de su hermano está lleno de aves voraces bestias brutas peces devoradores que engañan o son engañados y sigue ¿qué es el mercado? es un lugar donde se enredan unos con otros una trampa lo que revela que el mundo entero es un caos vasto una confusión de modales tan voluble como el aire un manicomio una turbulenta tropa llena de impurezas un mercado de espíritus ambulantes duendes el teatro de la hipocresía una tienda de bribonerías de lisonjas un vivero de villanías el escenario de balbuceos la escuela del vértigo la academia del vicio una guerra es ridículo todo esto pero con David Lombroso y los seguidores de este último la locura se confina en algún lugar tanto allá en el lejano oriente contenida en las pilas negras en los atuntos femeninos o en la choza primitiva como simultáneamente en lo más profundo de nuestros genes de nuestro interior en el código hereditario en la sangre y en la química en lugares donde ningún humano podría hacer alteraciones efectivas el pesimismo más profundo coincide con la noción de que la relación efectiva entre el arte de gobernar y la medicina pasa por la ciencia de las razas y la gestión de las poblaciones mediante este doble movimiento se sitúa la locura como extranjera e inmutable a la vez finalmente así rompemos por completo con la idea de que la locura es el nombre del potencial existencial para la alienación que es común en todos los humanos y pasamos a la noción de que la psiquiatría estatal tienen la tarea de tratar con un grupo de alienígenas entre nosotros la locura ya no era un resultado necesario de la sociedad de mercado sino un producto accidental de desecho biológico específico de grupos raciales distinguibles y combinaciones de rasgos hereditarios empezando con Hans Princeton y Heidelberg a principios del siglo XX también se produjo un renomado entusiasmo e interés por las colecciones de obras de arte realizadas por pacientes psiquiátricos lo que demostró Pinsfone con un lenguaje sencillo y profusas ilustraciones fue que la distinción entre el creativo loco y el creativo normal era exagerada ambos se sentían impulsados a producir ambos abordaban su trabajo de manera similar el artista loco y la calidad formal o la coherencia de ambos dependían más de la formación y la práctica que de la inspiración alguna cualidad mágica como la inspiración o algún rasgo inherente su trabajo era profundamente antirromántico había tenido contacto personal con artistas locos pero la ideología de la degeneración no obstante era totalmente inmune a las crecientes pruebas de que el proceso creativo no era ni el resultado de la magia ni el resultado de genes degenerados los artistas los psiquiatras y los estadistas abordaron esta imagen de los locos como seres salvajes apartados de la comunidad humana desde extremos polarizados en función de sus propias necesidades materiales dado que esta imagen procede en última instancia de su propia economía psíquica podemos decir que se trata de una locura totalmente simulada que solo guarda una similitud pasajera con cualquier persona real existente para los expresionistas y los surrealistas la locura fue un portal a un planeta de conciencia donde las imágenes y los estados de la percepción se desarrollaban sin esas limitaciones artistas como Kandinsky lucharon por descubrir una forma de belleza que se produce por necesidad interna que sale del alma la cultura y el aprendizaje solamente nos inhibieron el acceso a esta fuente pura de energías creativas para los críticos de la arte moderno comparando el impresionismo el expresionismo el cubismo y etcétera con el arte loco deslegitimaba estos movimientos y demostraba la pureza de los métodos clásicos deslegitimaba diciendo que no había ningún significado de forma más devastadora el programa estético de los nazis dio una faceta racial perfecta en el loco degenerado esa estética derivada su poder de un colapso una economía que colapsaba esa consideración de la economía que colapsaba con la contribución de diferentes grupos al presupuesto estatal la forma en que alguien podría parecer haber alterado traicionado su pureza racial que revelaba su valor económico a la nación como destaca John McGregor el partido nazi no fue único al identificar el arte loco en un producto como un producto psicopatológico sino más bien lo identificaron como un objetivo social cuya eliminación fue la tarea política del estado ya en los años 20 Hitler desencadenó un torrente de odio biliar por lo judío lo bolchevique como lo primitivo sin esa influencia área todo lo que queda en el arte son danzas de monos su partido prometió asumiría la tarea de limpiar toda esa basura y aseguró a toda su audiencia que cuando el destino nos da poder en nuestros puños lo utilizaremos los locos los discapacitados los árabes los locos los judíos los negros o la gente primitiva y los comunistas eran todos iguales y eran criminales del mundo de la cultura destructores de nuestro arte igual que su sangre era la destructora de la raza porque sus producciones como destacó Max Nordahl no solamente son viles absurdas antisociales sino que también ejercen una influencia corruptora en los puntos de vista de toda una generación y esta aportación tiene que por esta causa deben de ser eliminados la liga del combate para la cultura alemana se dedicó a defender la cultura alemana de la degeneración del flujo de generación que se difundía desde Berlín y se fundó en 1928 pero en 1933 el partido tuvo el poder para promulgar su programa de pureza racial y estética expulsaron al Bauhaus ordenaron a los expresionistas a que cesaran y que dejaran de pintar bajo la amenaza de prisión confiscaron millones de obras degeneradas de los museos y universidades quemaron pinturas quemaron o licuaron colecciones para conseguir dinero e impusieron las normas estéticas y prohibieron la recogida la colección de presentación del arte psiquiátrico al menos que llamara la atención de la naturaleza degenerada de sus creadores cuando los nazis se mostraron fotografías de personas discapantadas y locas en sus películas de propaganda sabían que su audiencia reaccionaría a sus manipulaciones obvias realmente lo que se haría sería hacer que la gente de abajo acentuara unos rasgos físicos raros exclusivamente poniéndoles en posiciones extrañas en un escenario gris porque se estaban basando en una iconografía rica y muy conocida estas son obras artísticas creadas por un partido que está intentando basarse en esta gran historia de iconografía para justificar la eliminación de estas personas y todo esto culminó en dos proyectos uno estético y uno institucional uno de ellos el estético la declaración negativa gran declaración negativa de la estética nazi en la exposición de En Carte de Kunst en 1967 y en número en segundo lugar el programa Acción 14 planificaron este programa se planificó el asignato en masa de pacientes psiquiátricos a partir de 1989 espero haber dejado claro que la eliminación de pacientes psiquiátricos y el despliegue de sus obras como una advertencia para la raza pura fueron la armización de las tendencias que habían estado presentes en la actitud europea para la actividad productiva de la gente loca el concepto del siglo XIX y XX relativo a la degeneración completó la abstracción histórica del principio de antiproducción que estaba inherente en la locura destruyéndola por completo en un mundo de experiencia social y ubicándolo como un elemento real físico de la sangre heredita que se puede heredar es la expresión más pura de la fantasía de que toda la negatividad se puede contener dentro de una efigie en este caso se trata de los cuerpos físicos reales de la gente de gente loca y todos los enemigos de la raza limpiados con gas y con fuego la segunda parte prometo es mucho más corta en este momento tenemos que volver de nuevo a lo básico de que todos los seres vivos son tanto productivos y creativos igual que todos los seres vivos acaban destruyéndose y experimentan la disolución y la muerte es un hecho ineludible los locos no están en absoluto exentos de esto y desde la perspectiva de la producción y la reproducción el acto de creación no es fundamentalmente diferente cuando la locura es el sujeto activo creo que podemos asumir con seguridad que eso fue lo que ocurrió en todos los periodos de tiempo que hemos relatado y que en todo momento los locos como los demás dirigen su atención ociosa o intencionadamente hacia el proceso creativo ya sea por alguna necesidad interna o por simple aburrimiento en cualquier momento de la larga historia de la creación y difusión de las imágenes y representaciones de la locura las personas reales identificadas o estigmatizadas como locas estaban disponibles para interactuar con ellas y esto quizás sea la gran tragedia en ello a veces como hemos visto las falsedades y simplificaciones más evidentes fueron pregonadas por personas con amplio contacto con los locos el hecho de que las representaciones permanecieran en su mayoría inalteradas por estos hechos demuestra sobre todo una cosa que estas representaciones tienen que ver más con el grupo que las crea que con el grupo que las describe las imágenes las imágenes relatadas anteriormente en los tres regímenes de representación sirven como efigies marionetas que contienen la negatividad que los que están en su sano juicio no pueden absorber o digerir sin experimentar una crisis de fe de legitimidad o de orden en la locura por tanto descargan y concentran esta negatividad que sería de otro modo inarticulable y la empujan a los bordes de la ciudad la depositan en el mar colocan a sus representantes terrenales en instituciones o los aniquilan sin embargo no podemos simplemente ignorar estas representaciones ni podemos cortar directamente con la realidad material se han insinuado en el sentido común por ello es necesario pasar a través de ellas agotarlas antes de poder llegar a los hechos simples antes de poder llegar de nuevo al hecho sencillo de la producción y la reproducción para Hegel la locura era un estadio formalmente necesario de la conciencia que representaba un movimiento de repliegue sobre el alma o la vida inconsciente del sentimiento donde aquí vuelvo al jardín un movimiento de repliegue sobre el alma donde la realidad exterior se convierte en una imagen proyectada una sombra proyectada por la propia luz de la mente un espectáculo o ilusión que la mente impone como barrera frente al dolor y la alienación creo que lo que la historia de las representaciones de la locura muestra sobre todo es que los acuerdos en su intento de imaginar esto pasa por las emociones que se retiran cada proceso productivo emprendido por una persona loca que sigue siendo visible para nosotros en la historia contradice directamente sus imágenes de los locos como una figura especial de la retirada social en los periodos tempranos en los mundos medievales y antiguos hemos recibido únicamente las fundamentalmente las obras literarias de aquellos que ya eran respetados como grandes artistas antes de ser locos fueron conocidos antes de hacerse de ser locos oficinos de canistris sacerdote ilustrador y mapista de la región de Pavia empezó a experimentar periodos de enfermedad en los años 30 antes de entrar en coma de perder su memoria el control de sus mapas siguió haciendo mapas y escribió trayectos al entrar en su enfermedad pero un productor artista loco era algo poco común en el mundo antiguo en la edad antiguo por el sencillo motivo de que cualquiera que se convirtiera en un artista reconocido era alguien improbable realmente todas las pruebas disponibles como el caso notable de la ciudad de Kiel apunta al hecho de que los locos estaban inscritos en los mismos ciclos productivos y reproductivos que el resto hacían sus tareas cotidianas estas personas locas cotidianas han atraído atención como personas raras y caracteres locales y a veces había algunos que causaban problemas y que hacían que pareciera difícil convertirse en símbolos de los trastornos de la mente de sus vecinos pero la mayoría parece que vivían una vida normal una teoría plausible podría ser que las representaciones tempranas de los artistas locos son primariamente o fundamentalmente de creadores populares que experimentaron algún tipo de locura tras comenzar su carrera fue realmente en el manicomio cuando antes de que se llamaran asilos cuando se separó al loco de los medios de producción entre otros es decir donde el artista productor loco tomó forma por primera vez y fue descubierto los pacientes en los manicomios utilizaban cualquier medio de alcance para producir chaquetas bordadas en los uniformes institucionales panfetos en los muros de hormigón un papel higiénico dibujos con ceniza así pues algunas de las primeras imágenes de locos haciendo arte fueron realizadas por visitantes de manicomios las colecciones posteriores de obras de arte de locos fueron reunidas recopiladas por individuos como Prince Horn y B. Buffett que descubrieron la existencia del arte de los locos con bastante facilidad todo lo que tuvieron que hacer era estar abiertos al descubrimiento pero la condición material de este descubrimiento fue la existencia de complejos masivos donde los locos eran recogidos y mantenidos juntos más tarde cuando se impuso la terapia de la cura laboral los supuestamente improductivos fueron puestos a trabajar máximamente fabricando muebles realizando la mayor parte de las labores agrícolas cocinando y sirviendo la comida en algunos asilos americanos estas tareas las llevaban a cabo los locos los grandes asilos los grandes manicomios son el testimonio el símbolo de la enorme capacidad de trabajo de los locos y descapacitados estos grandes manicomios son testimonio de la enorme capacidad de trabajo de estas personas ya que su mantenimiento diario la fabricación y el servicio eran llevados a cabo por los propios pacientes la necesidad de la mano de obra significa que las cosas no existen por sí sino que se realizan es darse cuenta de que la gente aporta ideas sobre ellos mismos y los hacen materiales se trata de darse cuenta de que el mundo es en un flujo y un cambio constante a través de este trabajo quiero sugerir que el tratamiento la cura de este trabajo o del tratamiento moral la idea de que el trabajo era la forma de resocializar al loco contenía un núcleo de verdad pero era imposible implementarlo en el asilo en el manicomio el trabajo del loco no podría ser un trabajo completamente social porque alienaba forzaba obligaba y se salía de su control quizá puede resultar un poco oscuro pero es un poco una representación satírica de un loco que vivía en un asilo en Inglaterra la situación de las capacidades de un nuevo paciente aquí dice que en este papel que eres un dentista graduado pero yo digo que tú trabajas en las granjas nos queda aquí algo que es imposible tan pronto como llegamos al lienzo que es simplemente una superficie para un espacio mental que podemos ver todos los locos también comparten en la proyección de la locura y deben aprender esta lección en mayo de 1889 el artista por excelencia Van Gogh escribió a su hermano Teo desde el hospital de San Remy espero que viendo la realidad de estos hombres locos y lunáticos estoy perdiendo el hilo unos días después escribió después también mi miedo a la locura se está desvaneciendo previamente escribió me sentía rechazado por estos individuos pero entre los representantes de la antisocialidad encontró que hay verdadera amistad aquí nos entendemos muy bien incluyendo aquel que solo puede responder con sonidos incoherentes porque no me tiene miedo sus cartas están por encima de sus pinturas son un testamento del impulso creativo romántico que hace que Van Gogh sea un niño grande o un primitivo civilizado pero el amor para los que son como tú el amor la pasión del proceso de crecimiento y cambio a pesar de ser elevado por sus compañeros y los que le admiran al estado de un genio loco a Van Gogh le iba para la fascinación la dedicación una producción común con el mundo a través de la comunión con el crecimiento de una flor la hierba que crece movida por el viento pero cuando se volvió loco no recibió el acceso a una especie de locura divina o un poder creativo simplemente tuvo que coger fuerza y en este momento difícil en la tarea difícil logró aún más el amor de la admiración del mundo John Berger escribió que sus pinturas imitan la existencia activa de lo que describen y visualizó este romance a través de su propio trabajo como vemos en los ejemplos que hemos mencionado no tengo intención de ignorar la especificidad de la locura pero sí que tiene una connotación de un dolor extremo de una introversión extrema de un aislamiento social o de la separación no podemos sanar la locura con estas cualidades pero podemos reconocer el potencial los estados potenciales de cada ente creativo social hoy en día cuando siento que no hay nada sino el desmantelamiento de algo que nos conecta cuando veo que hay una degradación y la violencia que vemos en el mundo que están a la orden del día veo que estamos se nos está forzando a ver del genocidio y la negación de nuestras condiciones de vida en la tierra puede parecer que estamos atrapados en un apocalipsis que se desenvuelve y que ninguno estamos no está al alcance de ninguno pararlo activar el botón para detenerlo identificamos esta plaga con la destrucción natural y el resultado del fracaso de los grupos de los grupos sociales el productor loco que crea incluso cuando está hundido en la más profunda de las depresiones incluso cuando está encerrado en una celda es el símbolo de la resistencia de la residencia del poder creativo contra el destino cada pintura cada escultura que contradice la doctrina del total abandono del fracaso una pintura como I Spit On Life de William Kirk representa una obsesión mórbida con el dolor con la autodestrucción y es una expresión del espíritu comunitario es una pieza que cuando la ve a otro sirve para exteriorizar que vivimos para otro incluso cuando sirve como testimonio de una emoción de un abandono extremo es una manera de comunicar directamente esta contradicción y es inmediatamente social lo que es el lenguaje el lenguaje visual que si no una expresión subjetiva de todo esto no sería capaz de explicar todo esto si no pudiera hablar en un lenguaje que todos podéis entender hablar hablar a otros nos ayuda con la la noción de controlar el idioma en nuestro idioma los artistas locos son un símbolo de producción en extremis demuestran la universalidad de la producción social a pesar de la violencia el trauma y la desesperación y para terminar querría volver al Mad Men de Peter Brugel de nuevo la primera vez que lo vi imaginé esta línea entre la civilización y lo salvaje pero ahora lo podemos ver bajo una nueva luz y ya lleva a una mujer con una espada en la mano y vemos a los demonios que se encuentra a lo largo del camino en el Mad Workshop en este taller loco vemos los sonidos de la reparación de aquellos que estaban dispuestos para escuchar gracias bueno muchísimas gracias Sasha por este fascinante recorrido histórico y abro directamente el turno de preguntas si hay no nos vamos a poner tímidas ahora pues la voy a hacer en español es muy breve y se refiere un poco a como este recorrido sobre los regímenes de representación de la locura y bueno estaba pensando estos días he estado pensando en como el tema de la o sea como la extrema derecha ahora mismo se está caracterizando como una especie de locura y como los representantes de la extrema derecha muchas veces en los medios aparecen caracterizados como locos y estoy pensando en mi ley en Argentina que mañana son las elecciones y que se decía bueno se viralizó este vídeo de esta entrevista donde él afirma que está escuchando voces y entonces esto como que se ha mediatizado muchísimo y entonces uno de los argumentos que se esgrimen es que está loco y no puede llevar un país pero bueno que esto en realidad pasaba aquí también con Ayuso en Madrid bueno entonces era más como preguntarte por cómo ahora mismo este imaginario de la locura también se está vehiculando por parte como de fuerzas progresistas para señalar los peligros de la extrema derecha no sé si tiene sentido pero bueno como dentro de estos paradigmas de representación de la locura de repente podríamos como pensar esto de una manera crítica o sea como para posicionarnos y como bueno esta era la pregunta gracias Sí muy buena pregunta yo diría que no importa de dónde se difundan estas imágenes algo que podemos decir sin duda es que el loco siempre pierde y los a los que los marginados siempre pierden y es cierto en Estados Unidos también tenemos esto tenemos bueno mucha gente que muere tiroteada en los tiroteos masivos y es verdad que en los medios de comunicación solemos leer cuando esa persona está loca o tiene bueno en todos los países en todas partes del mundo hay gente con distintos problemas de salud mental pero la solución no es disparar a todo el mundo yo no creo que se presente sinceramente sinceramente no creo que lo digan en serio no creo que realmente se lo crean cuando dicen estas cosas a veces cuando veo estos razonamientos estas explicaciones es verdad que bueno por ejemplo no discutimos contra los con los antisemitistas sobre sobre estas soluciones a veces hay imágenes muy eficientes que se usan con mucha eficacia para asustar a la gente para que nos asustemos de los locos es como más fácil buscar esa reacción de pánico en realidad no es una organización social para vamos a librarnos de los locos vamos a dejarlos excluidos de la política es más sencillo pero yo lo que añadiría ahora que hemos hablado de la difusión política o el uso político de estas imágenes lo que yo añadiría es que estos regímenes de representación de los que hablo yo no quiero decir que no quiero decir que se fusionen que se entremezclen unos con otros hay unos bloques de construcción que confluyen en estas realidades de las que he hablado en la presentación y uno de ellos es el bloque la imagen de la imagen del musulmán y tenemos los palestinos las imágenes que hemos visto y hay un gran número de ellos que se nos puede matar porque no son humanos no los vemos como humanos si vemos todas estas imágenes que han surgido la iconografía desde fuera sabemos que la gente va a responder a ello sabemos que tiene una reacción genera una reacción en la gente más allá de una lógica es una como es la imaginería del miedo es algo que hemos visto tanto que al final lo tenemos en nuestros lo vemos todos los días pero para la gente es más fácil proyectar tus miedos y tus historias con todo esto es más fácil que intentar gestionar tu miedo y afrontar tu miedo hay que pensar ¿por qué tengo miedo a esto? y lo que nos ha llevado a este momento ¿por qué me ha llevado a este momento de miedo? eso es más difícil no es fácil responder a todo esto es más fácil decir bueno hay estas personas ahí fuera que son malas que son como demonios como animales y que viven entre nosotros y bueno si nos los podemos quitar de encima pues es más fácil sí muchas gracias lo primero por tu charla tengo una pregunta muy corta que me ha surgido mientras hablabas ayer hablamos del Art Brut Fátima Massoud en particular y me he fijado y esto no me parece bien ni mal pero sí que me ha despertado curiosidad cuando has hablado de Prince Hor y Dubuffet bueno la postura que se habló ayer en general era muy crítica con el extractivismo o eventual extractivismo personajes como Dubuffet o Prince Hor y otros psiquiatras que guardan las colecciones y bueno te quería preguntar por bueno pero me ha parecido entender en tu charla que bueno como que no no has mencionado esta posible crítica y me interesa saber tu opinión sobre estos bueno sobre esta idea de extractivismo alrededor de de estas prácticas ¿no? sí ah sí yo adopto un planteamiento más determinativo histórico no creo que eso esté mal ellos salen de su tiempo es una forma específica de plantearse estas obras que se adaptan muy bien y se les puede criticar sobre esta base que no podían escapar los confines de su propio pensamiento de lo que tenían disponible en esa época pero tengo la sensación de que bueno si vamos adentro de 50 años van a decir lo mismo de nosotros no creo que tengamos libertad en nuestro pensamiento yo soy un poco agnóstico con eso pero me odio el concepto ese concepto de fuera ¿fuera de qué? que no hace ningún sentido no lo entiendo para nada creo que es un poco como es un significador flotante significa lo que quiera significar y ahora realmente es como bueno es como un término de mercado del arte alternativo es como sí como un mercado en el que circula este mundo ese término se acuña para hacerlo elegible ver a los museos etcétera yo creo que el cuerpo del extraño del de fuera en su conjunto como género creo que es un término de mercado burocrático y por ello es tan tonto como cualquiera de los otros como cualquiera de los otros términos pero en cuanto a la práctica histórica yo vería cada uno individualmente se trata de hacer diferentes cosas en diferentes momentos e incluso cosas diferentes a lo largo de sus vidas hay cosas muy problemáticas Prince Horn al principio estuvo muy entusiasta con el nazismo era una figura que supuestamente estaba descubriendo el espectro de las capacidades entre los artistas normales y los locos y apoyó el arte nazi bueno como una fue un hombre terrible bastante terrible en ese sentido sí tenemos muchas obras de arte que se mantienen debido a esas tradiciones y que si no se habrían destruido a menos que nos entráramos en lo de qué hubiera pasado etcétera ese es el motivo luego miramos la obra y a lo mejor es increíble esta colección es increíble yo la recomiendo esta colección ir a verla no he estado en la colección de Hartwig de Suiza pero estoy seguro de que es fantástica y me encantaría verla y creo que la obra destaca por su propio derecho como obra son obras en sí separadas de esa historia territorial de este país y bueno y podrían ser criticados también por por su contribución a esta creación de una categoría separada de este tipo de arte pero existe el arte está y es bueno así que simplemente hay que ver el arte bueno y ya está Sí, Sasha quería preguntarte estos tres regímenes de presentación que tú nos has ido presentando y que evidentemente como has señalado no son periodos históricos cerrados sino que se superponen y sus efectos vivos en el presente quería preguntarte precisamente acerca del presente el último de los tres regímenes de representación que nos has presentado lo cerrabas en 1950 entonces ¿en qué momento nos encontraríamos ahora? podríamos hablar de un nuevo régimen de representación de la locura simplemente estamos en un momento en el que vivimos de los restos de todas esas iconografías y formas de representación del pasado ¿cómo ves el momento actual en ese sentido dentro de este recorrido que nos has trazado? podría contestar tirar por la vía rápida es fácil y dar una respuesta facilona pero creo que en algún sentido creo que es verdad hasta que no se termina porque somos los que estamos reproduciendo o produciendo esas imágenes ahora son contemporáneos pero no vamos a poder ver la imagen total hasta que ya hayamos bueno pase todo ese tiempo para ver las obras reflexionar pero en realidad yo diría que Trump es un personaje que ha derivado en muchas imágenes fáciles durante su periodo en Estados Unidos y creo que no ha habido muchas bueno no es un tío muy inteligente no es que va a conseguir una nueva imagen maravillosa pero bueno tenía un pensamiento muy crudo yo no veo nada nuevo por ejemplo no era bueno simplemente un poquito de aquí de allá es como bueno este tío ha disparado a toda esta gente es un animal loco está enfermo necesita ayuda cogía un poquito de aquí de allí donde le interesaba creo que eso es lo que eso es lo que suelo ver con más frecuencia una cosa un poco caótica ir eligiendo un poco estas imágenes este imaginario donde te interesa pero creo que una vez que hayamos pasado este periodo habrá una a lo mejor una ruptura una crisis después de la que podamos mirar un poco atrás y analizarlo a mí me cuesta descifrar en qué tendencia nos encontramos en el presente porque bueno a mí me lleva un poco el flujo del tiempo a lo mejor alguien tiene una idea a lo mejor hay otra persona que sí que tiene una noción de cuál es la nueva configuración que tenemos ahora pero creo que yo no sí muchas gracias por tu presentación quería preguntarte si bueno ya has abarcado un campo así muy amplio no de partiendo de estos regímenes de representación y quería preguntarte si también te habías interesado o habías podido investigar también regímenes de representación en sociedades no occidentales sé que ya es enorme el ámbito de trabajo porque también pensando en la cita de David que pusiste y en esta esta referencia a los insane como escultura egipcia que da ya un punto de partida un poco para pensar también sobre este tema que sería muy amplio y muy también fraccionado pero si es algo así que habías un poco investigado también gracias sí sin duda yo diría que el corpus de trabajo que más me interesa explorar es la representación del islam en los reinos árabes pero esta limitación como hablante angloparlante consiste en bueno que hay muchas obras no traducidas siempre ocurre pero sí quizás sería la más grande limitación pero hay grandes obras que han salido y que examinan analizan la historia de la iconografía del islam en particular yo creo que una de las cosas que es más interesante es el hecho de que gran parte de las imágenes no no son ilegibles hay una especie de fondo mediterráneo compartido en cuanto a la imaginería y esto nos sorprende teniendo en cuenta todo el contacto que hubo todo el comercio toda la difusión de obras que iban y venían en la edad media sobre todo a mí me encantaría descubrir es una curiosidad y quizás sea una tarea de investigación futura al menos para mí a lo mejor hay gente que ya ha investigado entender exactamente por qué las cosas empezaron a diverger de forma tan extrema porque la trayectoria o la vía era la misma intentar la eliminación física de los locos prácticas de esterilización que han existido en Estados Unidos en América Latina en Japón en todo el mundo se ha intentado hacer que los locos no respiren pero bueno Alemania realmente es el único lugar en el que realmente se intentó alienar por completo las líneas de sangre de las personas locas y discapacitadas pero me encantaría descubrir cuando esa tendencia empezó a diverger de la imaginación colectiva y por qué esa es la mejor respuesta que puedo darle lo siento gracias me imagino que les he cansado con mi presentación con mi charla y lo siento pues si no queréis comentar nada más de nuevo mil gracias millones de gracias también por haber venido desde lejos y nos vemos de vuelta a las cuatro vale de acuerdo y no sé si tengo que decir algo más pues que que aproveche hasta luego hasta luego